Empezaba todo bien, nublado pero sin lluvia. Estudiantes con alguna que otra oportunidad. Sin embargo, el que iba a tener la oportunidad primera era Chicago mediante un penal. Se lo perdía de manera increíble Sánchez, una muy buena entrada. Y Estudiantes, con ese arquero, Noguera, que reemplazó a Bocio, que está con la selección, veía como una y otra vez le llegaban sobre su arco. Después mejoraría y estuvo a punto de ganar el partido. Gustavo González, travesaño, y el mismo ejecutor que convierte, pero el juez como corresponde anula la opción. Rubén Padilla, el árbitro, para decir que era offside como corresponde. Nadie tocó la pelota, se saca desde el área chica. La mejor oportunidad de Chicago en esa instancia, primer tiempo cuando se podía jugar. Después, se oscureció. No el partido. Sí, el cielo. Y bajo una lluvia torrencial, poco y nada pudo hacer el equipo platense, que se lo iba a perder primero con Capria, con Méndez, con Calderón. Y poco a poco la cancha comenzaría a estar totalmente anegada. Lo que usted escucha no son tiros ni una fritura, es la lluvia que caía sobre la cámara en la cancha de Chicago. Donde muchas veces, como en este caso, miren, se le intentaban llevar, Capria, que se va, Capra, que se va, ¿quién se la quitó? El agua. ¡Gracias! ¡Gracias!